Sube la lena lena, sube la lena lena, sube la lena lena, sube la lena lena. Vamos a intentar, estoy acá a pesar de que hicieron campaña en mi contra y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué campaña en tu contra? ¿Quién hizo campaña en tu contra? Una participante, Jennifer Regías. Perdón. Lucina Elizabeth se llama, pero Jennifer es un nombre artístico. Jennifer que ahora está en Brasil, tengo entendido que viajó a Brasil. Sí, Lucina hizo campaña en mi contra. Jennifer. Lucina se llama. Pero es como si es Jennifer Ruiz Díaz, no es Lucina. Lucina Elizabeth se llama. O sea, yo le voy a llamar por su nombre, así como ella me dice Fabiana Pérez, que Pérez es el apellido de mi mamá, orgullosa, digo. Le digo Lucina Elizabeth, como ella me dice así. Bueno, ¿pero qué hizo en tu contra? O micro, parece el nombre de un micro. ¿Cómo se llama? Lucina. O sea, yo le digo a Lucina, porque me iba a Lucina a ella. Bueno, ¿pero qué hizo en tu contra? ¿Por qué decís que hizo campaña? El nombre de micro. Bueno. Lucina. No, pero bueno. Esta chica, esta señorita, ¿verdad? Empezó a hacer campaña en mi contra. O sea, todo bien que te guste. Cada uno es libre de elegir la pareja que más le guste, ¿verdad? En este caso, ella supuestamente hizo campaña para Santi y Maca, porque eran sus amigos, porque le quedaba súper bien, porque era gente humilde, etcétera, etcétera. O sea, ella nunca le saludó acá a ellos en el pasillo, ¿verdad? Y le quiere vender eso a la gente. O sea, yo le digo a señoras, señoras en sus casas, que ese cuentito que ella dijo que eran gente humilde, buena a sus amigos, es mentira. Ella nunca le saludó acá a nadie. Nadie habla con ella acá. Nadie la soporta. Madre, ¿qué pasa? Las chicas se levantaron ahí al costado. Tienen su verdad las chicas, al parecer. Bueno, chicas, chicas, si ustedes les quieren, todo bien, pero hablo de participando. Bueno, yo hablo por mí. Bueno, yo hablo por mí, entonces. Esa chica, para cortar, porque es mi hola, dice que a este tema, hizo campaña en mi contra, le dijo voten, voten, voten. Y bueno, acá estoy a pesar de la campaña en contra. Bueno, perfecto. Yo quiero decir, Mac, ella me dice que yo me quiero colgar de ella. Pero, perdón, perdón, pero, ¿cuál es el problema que ella haga en la campaña en contra suya? ¿En contra de vos? ¿Cuál es el problema? Pero, ¿cuál es el problema? Liliana, no es. ¿Por qué decís acá plaguearte por lo que hizo otra compañera tuya? O sea, porque justamente tenemos un problema judicial y ella justo le encantó la otra, porque nunca hizo campaña ni por ella misma y ahora viene a ser por ella, o sea, por Santi y por Mac. Yo me parece súper bien que venga y que haga campaña por por la otra. Y otra cosa, otra cosa, este problema ya. ¿Cuál es el problema? Bueno, es el problema acá del programa. Este, este es, este es mi programa, este es mi programa y yo puedo venir a decir acá lo que yo quiero. Pero. Este es mi programa y vengo a decir lo que yo quiero acá y usted se me encanta y quiero decir, ¿sabes qué? Hoy, en Antec, ¿cuál es mi problema? No tenés nomás los fundamentales, o sea, la misma cosa, o sea, como que no tenés, no tenés, no tenés, no tenés otra cosa de que agarrarte que siempre de Jennifer. Pero, pero, una consultita, ¿no? Es en este. A ver, a ver, a ver, un segundito, Lili. Es en este momento, para Lili un rato. Sí. Es en este momento cuando dicen que esto es un puterío, a veces, ¿no? O no, no es en este momento. Y claro que sí, sí, Liliana se va a su programa y hace una campaña en mi contra. Por ejemplo. Vos solita de hacer la campaña, mi señor. Vos solita de hacer la campaña. O sea, yo, yo, eso lo estoy diciendo, yo podría venir a decir lo que yo quiero acá, porque estoy libre. Y es, y lo que está pasando, lo que está pasando, Liliana, escúchame, escúchame, yo estaba hablando primero. Yo estaba hablando primero. Lo mismo, o sea, como si fuera, como si fuera que no tenés de otra cosa para hablar. A ver, Lili, termina a vos en todo caso. ¿Entendés? Yo estoy hablando acá con la gente, estoy hablando con la gente y para que se entere la gente que está allá en sus casas que este problema ya es un problema viejo, ¿no? Y que acá quiero vine y quitar y dejar dinero y claro, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno. Quiero decir nomás que esta tipa se va en todos los programas de Chingmes a hablar de mí y yo nunca me fui a sentarme y a hablar de ella en ningún programa, ¿entendés? Y así como ella tiene su gente, yo tengo mi gente, no le he sido orgullosa de eso, ¿no? Bueno. Yo le pregunto, ella dice que yo me quiero colgar de ella. Ella tiene 25, 26 años, yo tengo 22 años y a su edad yo no me veo como ella está. Yo a los 25 años me veo recibida con mi título en mano. Bueno, terminaste, bueno, perfecto. Ya está, ¿algo más que decir? Se está, algo más. Sí. ¡Silencio, Pene Gallinero, carajos! Bueno. Señoras y señores, les quiero recordar que esto es un certamen de baile. ¡Gracias! ¡Silencio, Pene Gallinero! Un alert... ¡Silencio, Pene Gallinero! ¡Silencio, Pene Gallinero! ¡Silencio! ¡Gracias!